Hoy se activan los servidores RTX 4080 para suscripciones GeForce Now Ultimate en las ciudades de San José y Los Ángeles en Estados Unidos y Frankfurt en Alemania. Para el resto de regiones, como puede ser París, Londres u otras ciudades de Estados Unidos, toca esperar un poquito más. Nvidia nos dio acceso anticipado hace una semana, así que lo hemos estado probando para contarnos qué tal funciona y qué es lo que podéis esperar. Con los servidores RTX 4080, los suscriptores de GeForce Now Ultimate tendrán más potencia porque los servidores son un poquito más potentes que los de 3080. Pero además, con la llegada de los servidores RTX 4080, llegan a GeForce Now Ultimate otras mejoras, como son la posibilidad de jugar hasta 4K con 120 FPS a 240 FPS en 1080p o el soporte ultra wide, tanto en PC y Mac como en teléfonos móviles. Es importante mencionar que todo lo que se va a mostrar en este vídeo es solamente aplicable para los usuarios que tengan GeForce Now Ultimate. No es aplicable para los usuarios con acceso prioritario ni los usuarios con cuentas gratuitas. Empezamos con las pruebas de rendimiento. Esto que veis aquí es Cyberpunk 2077 y como podéis ver, está funcionando en GeForce Now Ultimate con un servidor RTX 4080. Voy a realizar varias pruebas de rendimiento con los gráficos a tope en 4K, en 2K, en 1080p y también haré las mismas pruebas con la suscripción de acceso prioritario básica para que veáis cómo comparan entre sí. Ya sabéis que la prueba que de verdad vale es la que haces tú cuando te pones a jugar, pero un benchmark siempre viene bien para poder comparar de manera rápida y objetiva las diferencias entre diferentes tipos de servidores. Una vez dicho esto, vamos a tocar los ajustes gráficos del juego, a ponerlo a tope. Bien, empezamos con las pruebas con el stream de 4K a 120 FPS. Lo primero que hago es revisar los ajustes de vídeo. Reviso que esté a 4K y que los FPS máximos estén desactivados. Lo siguiente, vamos a los gráficos. DLSS lo he dejado en calidad y la nitidez la he puesto en 0.50. Quizás sea algo elevada, pero bueno, así es como la he puesto. Los ajustes gráficos. Como podéis ver, los únicos que he desactivado son el granulado de película, la aberración cromática y el desenfoque y movimiento. Solamente lo he desactivado porque a mí no me gustan, no por ningún otro motivo. El resto de ajustes gráficos, como estáis viendo ahora mismo, los he puesto al máximo. Ya sea alto, ultra, demencial, ray tracing, todo al máximo. Entonces, una vez que tenéis aquí los ajustes gráficos, que van a ser los mismos que voy a realizar en cada resolución y con cada suscripción, os dejo para que veáis por lo menos cómo se va a hacer el benchmark con el stream de 4K a 120 FPS, mostraré el resultado y luego a continuación mostraré los resultados del mismo benchmark, pero con otras resoluciones y con la suscripción Priority. Ahora me voy a callar para que veáis cómo se ejecuta la prueba de rendimiento con el stream de 4K a 120 FPS. Vamos contando mucho, 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 mucho dinero Siempre ganando mucho, 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 mucho dinero Siempre ganando mucho, 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 mucho dinero Recuerden, la policía de Netflix se reserva el derecho a disparar sin previo aviso Y aquí tenéis los resultados. Como podéis ver, hemos obtenido de media 51,85 FPS, un mínimo de 35 y un máximo de 74 FPS Ya sabéis cómo funciona el tema de los gráficos Si quieres más FPS, si quieres mejor rendimiento, puedes activar el DLSS en rendimiento ultra, bajar algún ajuste gráfico, es cuestión de tocar y así podrás conseguir más FPS La misma prueba con los mismos ajustes gráficos en la resolución 2K nos da de media 82 FPS, un mínimo de 46 y un máximo de 108 FPS Y si hacemos la prueba a 1080p, tenemos 84 FPS de media, 37 de mínima y un máximo de 111 Fijaos que los resultados son casi iguales cuando hacemos el benchmark en 2K que cuando lo hacemos en 1080p Si la misma prueba la hacemos con GeForce 1 Accesso Prioritario con el servidor RTX 2080 nos da de media 50 FPS, un mínimo de 29 y un máximo de 60 FPS Ahora vamos con NVIDIA Reflex a 1080p hasta 240 FPS NVIDIA está muy orgullosa de lo que han conseguido con GeForce Now Ultimate, NVIDIA Reflex y el poder permitir jugar a la gente a 240 FPS Como suele ser habitual, han mostrado un gráfico donde muestran la latencia click to pixel es decir, desde que haces click hasta que aparece en pantalla y donde se puede ver que si tienes una conexión con los servidores de menos de 20 milisegundos puedes tener mejor latencia click to pixel que con una Xbox Series X Me llama la atención que siempre que hacen estas comparativas quieren mostrar que son mejor que con las Xbox Series X Nunca hablan de Playstation Se ve que el tío Phil no le cae tan bien a la gente de NVIDIA Eso sí, para poder jugar a 240 FPS no vale contener la suscripción GeForce Now Ultimate Tienes que tener un equipo Windows o Mac que cumplan las características de lo que muestro en pantalla Si queréis jugar a 240 FPS en vuestro ordenador con la suscripción GeForce Now Ultimate lo primero que tenéis que hacer es ir a ajustes en la aplicación seleccionar calidad de transmisión personalizada poner la resolución en 1920x1080 y velocidad de fotogramas en 240 Una vez hecho esto, mi recomendación es que pongáis la calidad de transmisión en competición El motivo por el que es aconsejable hacerlo en este orden es porque si lo dejas en 1080p, 240, pero no lo pones en competición es probable que no te dé más de 120 FPS Os lo digo porque me ha pasado Del mismo modo, si por ejemplo tenías la resolución en 2K a 120 FPS y cambias a competición del tirón es probable que cuando inicies el stream este sea de 2K a 120 FPS Por eso mi recomendación es que lo hagáis en el orden que acabo de explicar Nvidia me recomendó que pruebe esta función con los juegos que aparecen en pantalla pero hay otros juegos que también tienen Nvidia Reflex con los cuales lo puedes probar como por ejemplo el Warhammer 40.000 Darktide Yo he elegido Rocket League No voy a jugar, no vas a poder ver mis golazos pero sí que voy a mostraros lo que hace esta función y lo que experimentaréis una vez que la activéis en vuestro equipo Pues bien, aquí estamos He lanzado un juego tal y como he explicado anteriormente como podéis ver tengo un stream de 240 FPS y los FPS del juego son 240 pero bueno, lo interesante es que el stream de 240 FPS que es algo que nunca habíamos visto antes Ahora voy a ir a los ajustes voy a la parte de vídeo y si os fijáis en los fotogramas por segundo lo voy a cambiar a 60 y veréis como ahora los FPS del stream van a bajar a 60 eso es algo que antes no pasaba si lo subo a 120 veréis que poco a poco los FPS del stream igual van a subir a 120 FPS también si lo pongo a 240 vuelve a subir a 240 lo mejor de todo es que si tenéis un monitor G-Sync y FreeSync que es lo que deberíais tener si queréis aprovechar esta función la frecuencia de vuestro monitor se ajustará también a los FPS que esté mostrando el stream en ese momento y ahora vamos con los teléfonos móviles y la opción de jugar con soporte ultra wide esto quiere decir sin las bandas negras o los laterales y perdiendo espacio de pantalla en mi caso lo voy a probar con un teléfono Pixel 7 que tiene una pantalla con un aspect ratio de 20 no menos como tienen muchos otros teléfonos del mercado lo primero que tenéis que hacer es ir a ajustes en la aplicación de GeForce Now luego tenemos que pinchar donde pone GeForce Now y bajamos la calidad de transmisión en la calidad de transmisión tenemos que seleccionar automático no pongáis 1080p hay que poner automático si no vais a tener bandas negras entonces ahora vamos para atrás vamos para atrás, otra vez, otra vez para atrás y vamos a probar a abrir un juego por ejemplo ahora vamos a abrir el Assassin's Creed Valhalla como podéis ver el juego ya cargado y no tenemos las típicas bandas negras a la izquierda y a la derecha sino que está ocupando toda la pantalla y lo podéis apreciar en el contador de FPS que sale en la esquina superior izquierda y ahora podéis ver el juego en acción sin las bandas negras y aprovechando mucho más el espacio en pantalla que anteriormente y aquí tenéis God of War con el modo ultrawide en mi teléfono móvil aprovechando mucho más el espacio en pantalla así sí que se puede jugar y ahora os voy a mostrar The Witcher 3 porque es un juego que tiene soporte ultrawide pero cuando lo lanzas por defecto tiene bandas negras tanto a la izquierda como a la derecha como podéis ver esto tiene una solución muy sencilla simplemente tenéis que ir a los ajustes y vamos a cambiar la resolución la tenemos que poner en mi caso que tengo un teléfono 20 no menos en 1680 x 720 si tu teléfono tiene un aspect rate diferente a 20 no menos pues tenéis que probar entonces le damos a aplicar los cambios aplicamos y como podéis ver han desaparecido ya las bandas negras en la derecha y en la izquierda tampoco tenemos quizá hay alguien quisquilloso que está viendo el vídeo y dice pues yo veo una banda negra en la izquierda eso en realidad no es una banda negra es que ahí tengo la cámara del teléfono móvil y pues como muchas aplicaciones también muchas aplicaciones de vídeo en la franja donde tienes la cámara selfie pues ahí no se pone contenido a no ser que tu hagas zoom con los dedos pues nada ya hemos terminado con las pruebas hoy muchos usuarios tendrán la suerte de poder usar GeForce Now Ultimate con las gráficas 4080 probablemente en España muy pocos vayan a tener esa suerte porque solamente va a estar en el servidor de Frankfurt pero bueno es algo que va a llegar dentro de poco para el resto de usuarios esperemos que en París que es lo que están usando la mayoría de los usuarios en España llegue dentro de poco en las próximas semanas en Latinoamérica ya sabéis que es bastante complicado si vives en México pues tener suerte si no la gente de Arabia pues ya sabéis que lo de Arabia es otra historia más allá de eso dejadnos en los comentarios preguntas o lo que sea hemos probado todo lo que hemos podido tampoco queríamos hacer el vídeo muy complicado entonces simplemente queríamos parar un poquito del rendimiento de una manera objetiva el benchmark mostrar las funciones de EnviaReflex como digo el tema de UltraWide con teléfono móvil porque no tengo monitor UltraWide para mostrarlo y ya está cualquier pregunta dejadlo en los comentarios si os ha gustado el vídeo y si no también que coño dejad un like suscribiros al canal y recordad que esta noche hay un directo de la nube gaming donde también responderemos más preguntas y si por lo que sea queréis interactuar de manera más directa también podéis entrar en el canal de Telegram de G4Rana Español donde ahí tenemos varios compañeros que hemos probado esta suscripción que tenemos contacto con NVIDIA y os responderemos todas las preguntas que tengamos en caso de que quieras saber ya y no tengas todavía la posibilidad de probarlo nada chicos hasta otra adiós y no tengas y no tengas y no tengas